Uy, granjeros, la cantidad de trabajo que tengo en la granja hoy no es normal porque tenía todo en orden, pero hoy los animales como que amanecieron medio rebeldes pero bueno, ya igual que... ¡Esto es un milagro! ¡Vean! ¡El nacimiento! ¡Está pasando en mi... ¿Esto acá es necesario? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Esto es un milagro! ¡Vean! ¡El nacimiento! ¡Está pasando en mi granja! ¡Milagro! ¡Ch, ch! ¡Estamos aquí porque tu mamá no nos dio posada! Eh... Bueno, ¿qué les parece si para compensar les hacemos una novena? ¡Ch, ch! ¡Con los de enchufe! ¡Lanzaremos nueve videos durante nueve días! ¡Seguidos! Ah, no, no, no. Son tres cada fin de semana desde hoy ¿Por qué habla así? Porque es colombiano ¡Estamos en Colombia! ¡Ay! ¡Sí sé dónde! ¡Sí sé dónde! ¡Te dije que veas el GPS! ¡Pendejo! Digo... En el camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos que... ¡Ayuda! ¡La nieve está cubriendo el valle! ¡La nieve está cubriendo el valle! ¡¿Qué?! ¡La ropa! ¡La ropa-pam-pam! ¡Ay! ¡José! ¡Ay! Creo que ya viene ¡Sí, sí, sí! Que venga el Espíritu Santo y que te ayude ¡Sí, José! ¡Ayúdame! ¡Ni la manutención ha de pagar, paloma! ¡Ya, José! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto no es de Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay! ¡Ahí viene! Bien, es una placenta o el niño! ¡La, la, 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 la! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Navidad, navidad! ¡Navidad! 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 ¡Navidad!